Se mele tu amor Sin sanidad Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha brujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Ay, 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 amor ¿Quieres o me engañas? Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Que tiene tu mirar Que convertiste en dueña Que convertiste en dueña De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida